Cómo le gustaría estar en estos momentos al tecla mendaro allí, eh. Se sale de la vaina, ahí va Alejandro Nieto ahora. Defensa de España. Maño que apoya bien a Agustín Ormechea con Felipe Berchesi. Prata para Tati Giberno, atención esta que es buena. Prada a la punta. Y es trae de Uruguay. Es trae de Gastón Niles. Posibilidad de Uruguay de pasar arriba. Atención con esta patada del colo, se demora. Remate de Agustín Ormechea. Y mirá dónde la puso el colo. Era complicadísima el colo. La mete en la H y Uruguay pasa al frente ahora. 16 a 15 ante el seleccionado español. Uruguay se pone arriba una vez más.